chicos hoy vamos a estar haciendo misiones ya en el flight simulator ya tengo una aquí que es llevando a englatain a englatain echevarria y su madre tuvieron que proponer su vuelo panorámico hace unos días pero tenemos un espacio disponible para hoy le guiarán un bonito paseo sobre su hogar cerca de colina ya está bueno está bueno esto es las misiones porque le da le da un toque que el flight simulator 2020 no tenía o sea tú solo hacías vuelos libres y eso bueno tenía también los desafíos pero la verdad es que era bastante aburrido para el game novato que la idea es que quiere aprender quiere tener como actividades que hacer y esto las misiones creo que funciona súper bien para no sólo ir viajando de una forma como random por el mapa sino como tener ese toque de rol y esa esa cosita que te va como diciendo quiero hacer esta misión quiero luego hacer la otra visión y va mejorando en el vuelo que básicamente un modo carrera básico que tiene todo juego y yo lo estoy disfrutando e intentando mejorar que yo creo que eso es lo la idea como que tú sientas que las misiones te están costando y intentas cada vez mejor ir mejorando todos los aspectos del vuelo por ejemplo a mí me cuesta mucho el aterrizaje creo es como la aproximación al aterrizaje me cuesta mucho mantener la velocidad porque como uno va en descenso aumenta la velocidad pero hay que poner los flaps entonces todo eso ajustar el motor la aceleración entonces todo eso me está costando bastante pero ahora nos vamos ya al vuelo y aquí la gente va conversando que tienen sus diálogos y tengo que ir a la provincia de chacabuco vamos a ver con qué tal esta misión aquí vamos a cruzar de nuevo por el sector de la pirámide sí ahí está también el... uy qué fue eso como que se me... como que se hubiera venido una ráfaga de viento y me pegó en la punta del avión así ya ya mantenemos bien el avión y nos vamos por... seguimos el camino luego... espero luego poder sacarle toda esta guía pero realmente soy demasiado novato como para no tener la guía y guiarme así nomás así que por ahora vamos a seguir utilizando las guías vamos a doblar aquí también los giros también me cuestan un poco se me... pierdo como la parte giro pero el avión o se me va muy hacia arriba o muy hacia abajo entonces tengo que estabilizarlo y aquí ya vamos hacia la provincia de chacabuco ahí a pasar por colina que realmente esa parte sería chikureo y ahí como se ve... oh se ve bonito aquí tengo que subir bastante más porque si no voy a chocar con él el cerro vamos a ver también después si... si se amplía este radio de misiones porque... esperemos que las misiones no sean solo en el sector aquí de Santiago también ese círculo se va expandiendo quizás luego... bueno Santiago está súper cerca de Mendoza y quizás se expanda un radio de misión hacia allá bueno ahí vamos a estar viendo cómo funciona todo eso por ahora el viaje es súper tranquilo yo creo que esta es la parte más fácil como de volar cuando ya estás arriba en ascenso y luego en tu... podríamos decir como en tu... en la parte de crucero yo creo que es como lo más tranquilo pero para mí el descenso y el aterrizaje es súper difícil o yo no sé si tengo mal calibrado el control pero siento que constantemente tengo que ir ajustándolo porque se mueve demasiado la... el cielo es tan hermoso y se me queda corto el vocabulario aquí vamos pasando de hecho aquí creo que si me dice 500 o sea está bastante cerca va a ser y esto se supone que está con el tiempo real las misiones creo que son con el tiempo real el multijugador creo que no está activo en las misiones eso sería mejor que estuviera activo bueno no sé pero si es que no lo está sería bastante foco y ya vamos ya esto se nota que es como chikureo así solo vi aquí está la carretera como se ve la cordillera muy bonita y se nota que aquí si esto es chikureo creo que sí básicamente zonas residenciales gigantes vamos ahí les voy a mostrar un poquito el... como se ve el exterior que eso es como lo que más interesa pero cuesta tengo que configurar las cámaras y todo eso creo que la parte de los controles era mucho más intuitiva la de... Flight Simulator 2020 que esta a mi esta el... el interfaz no me está gustando mucho es más complejo que el del Flight Simulator 2020 sobre todo para calibrar como que te dice cuantos perfiles y aquí que tengo que hacer tengo que fijar una altitud y fijar una velocidad ufff... no esto no... ya estoy a... ya tengo que estar a unos 2.000... 3.000 metros pero la velocidad voy... voy pero... demasiado rápido... 161 kilómetros debe ser como 80 nudos creo... 85 nudos... tengo que bajar rápidamente pero no... no... bueno para las otras misiones ya sabemos que nos van a pedir hacer como esta este giro para que la gente... ojalá tuviéramos más tiempo para disfrutar de las vistas vamos como una flecha si la verdad no vamos pero... vamos demasiado rápido... no... no 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 no... bueno ahí estoy intentando elevarme un poco para... me imaginé que la velocidad sería la más esperanza y sueño... supongo que estaba mal... no pero ya... la mayor... ah y aquí abajito de... donde dice pasos de la misión... están las misiones y abajito sale una... como un... un progreso... una barra azul... y eso es lo que va quedando como del tramo... y recién ahora llegué al... me mantuve debajo de los 161 kilómetros por horas que serían unos ochenta y tantos nudos yo creo... voy a 75 nudos... 74... ahora creo que estoy muy abajo... todo lo que veo es súper foto... bueno al menos parte de la misión... como el 20% de la misión... tenemos toda la... estamos manteniendo el... tanto la altitud como la velocidad... ya... terminó... ahora nos devolvemos... y se viene lo... lo difícil... se viene el aterrizaje... al aeródromo municipal de Itamora... y aquí hay que pasar por hartas montañitas... por hartos cerritos más pequeños... pero igual... tiene su altura... 2700... vamos a ascender... vamos a... colocarle un poquito más de velocidad... y nos vamos... ojalá el aterrizaje salga bien loco... eso es como lo que más me preocupa... no cagarla... vamos aquí... ascendiendo... les mostraré al exterior... pero... se me va a ir el avión... se me va a ir el avión... lamentablemente... igual... me complica... es que en el 2020 yo viajaba casi a... a tercera persona... pero... en este no... no se puede viajar en tercera persona... o sea... el avión se te va... o sea... a mí se me... mueve demasiado... entonces... tengo que tenerlo en primera persona... como viendo el radar... todo eso... voy... muy lento... aquí se ve la carretera... estoy subiendo quizás muy brusco... vamos subiendo... estamos a 7 km... ya del... de la entrada al circuito... que sería como la aproximación al descenso... vamos a ver cómo nos va... vamos... 60... 61 nudos... esperemos también que el... el radio de emisión luego se expanda bastante... hacia el sur también de Santiago... norte... va... el sur de Chile y el norte de Chile... cuando despegamos pensé que alguien... eh... debería haber tomado un redobleón... aquí estamos pasando... pero... muy muy cerca el cerro... jeje... siento que estamos demasiado cerca... pero sería mejor... pasar como por... donde... baja el... o sea... por la parte más baja el cerro... se supone... que... todos los cerros tienen como la punta... y... como la bajada... rendimiento de la veda... sobre el aeropuerto... sin anuncios... creo que algo no anuncié parece... en la radio... uy... uy... esta sería como la parte de atrás... del cerro manqueue... me imagino... o sea... esa punta sería el cerro manqueue... sí... esa punta de ahí... debería ser el cerro manqueue... que la vamos a pasar... nosotros vamos a pasar por la derecha... porque esto ya sería el valle... ya de... Santiago... lo que se ve... es que esa cordillera ya... chuno es santiaguino... ya la reconoce... pero... a lo lejos... si... esto ya es Santiago... y este sería el manqueue... efectivamente... y... vamos a empezar el descenso... pasando esto... ya empiezo más a descender... vamos a intentar... bajar la velocidad... que eso es lo que más me... me... me cuesta esa relación... de descenso... e intentar... que la velocidad no vaya... uff... ven que el avión... como un día de ese... ya... y aquí está la... la maniobra... que tengo que hacer... tengo que seguir derecho... dar una vuelta... hacia la derecha... y entrar... y al menos el vuelo... no ha sido... dramático... ni nada... super tranquilo... solo ahí en la... cuando iba pasando... por el lado de la pirámide... como que... se me fue el avión... hacia arriba... pero... literalmente... super... brusco... y... y... y todos los... los textos... que van diciendo la... como tú... eh... tus pasajeros... es como indicativo de... si lo estás haciendo bien o mal... entonces hay que ir... eh... viendo eso... qué bonito se ve... el... bueno... la topografía de... de Santiago... es como... la montaña... se ve... igualito... impecable... es... es... es idéntico... vamos a doblar... ahora... aproximando... a doblar... voy demasiado rápido... ya... ya estoy teniendo ese problema... estamos a 3.000... eh... vamos por los 3.000... 3.500... y... voy a intentar descender... no tan bruscamente... ahora vamos a girar... esperemos... hay que girar... intentar... que no se me vaya tanto el avión... y vamos a hacer... esta curva es como... hacia adentro... ¿ven que se... se mueve el avión? o sea... se... ay... este... ah... esa es como... la parte del... de la escuela militar... creo... lo que está habiendo... con la... con el estadio... y todo eso... seguimos dando la vuelta... y aquí... en las curvas... siempre pierdo... velocidad... porque se me da... la nariz muy arriba... y seguimos... ahora estoy intentando... no debería... voy a intentar... subir un poquito... porque... así... pierdo velocidad... y no desciendo tanto... porque creo que... a 3000... estamos bien... ahí... estamos viendo... Kennedy... esa se nota... que es Kennedy... no puede ser... otra... ehm... otra avenida... ese es Kennedy... sí o sí... la cordillera... la cordillera... se ve súper linda... ahí estamos manteniendo... los 3000... y vamos a 87... creo que ya debería... bajar un poquito... el motor... desacelerar un poquito... porque si no... voy a descender muy brusco... y se me va a ir a los 100... vamos a doblar acá... bien... y ya queda lo último... voy descendiendo... pero... se me va... la velocidad... ya voy demasiado rápido... debería ya estar... como en 65... pero también voy... muy alto... 82... 84... no... estoy muy rápido... vamos a doblar... ya voy a... tramo final... nos vamos mal en altura... pero siento que voy... muy rápido... no creo que en altura... nos vamos tan mal... pero voy muy rápido... voy a intentar... elevar un poco aquí... no... pero no... ya es demasiado tarde... creo que cagué la... ah... puse los flas muy tarde... y voy muy rápido... no... no... la cagué ya... es que voy... pero... voy... a cuánto... es que... se me olvidó... bajarle el... al motor... se me olvidó... bajarle el... al motor... y vemos que... no... fue horrible esto... ay... que la cagué en la... iba... iba bien... pero tengo que bajar el motor... yo sí tengo que bajar el motor... se me olvidó... porque puse el flap... pero iba muy rápido... eso te... te penaliza... no... fue un desastre... ¿cuánto me dieron? una D... no... una C... bueno... una mier... ya... bueno... una B... pero... una B de... regalía... obviamente... suavidad... del vuelo... fue... que es como lo más sencillo... y... yo creo que... vamos a ir directamente... a hacer otra misión... porque me quedé... quedé mal... no... tengo que hacer... de nuevo otro... eh... vamos a ver... otra misión... entonces... completaste tu primera misión... buen trabajo... completa más misiones... vamos... más misiones... directamente... miren... se amplió el radio... miren... todas las... las que tengo ya... tenemos de nuevo... colina... no quiero ir más a colina... y tengo residentes... local volando... a ver... esta de la pintana... jeje... ah... y... partimos del aeropuerto... de Tobalaba... entonces... así conocemos Tobalaba... pero... miren aquí... que ya tengo misiones... en Viñalmar... Chilpue... Quillota... tenemos... Machalí... entonces... vamos a... esta de la pintana... y creo que el próximo capítulo... ya nos vamos... a hacer vuelos... para otro lado... Rodrigo... Schmidt... está listo... para surcar... los cielos... en una aventura... sobre su ciudad natal... no puede esperar... a ver las vistas... de la pintana... que hermosas vistas... la pintana... la verdad... muy buenas... vistas... eh... quizá alguien... la historia es... que alguien... que nació allá... nació en la pintana... y ahora... bueno... quiere... surgió... tiene una nueva vida... y... y quiere ver... cómo está... el progreso de la pintana... vamos a ir a ver... vamos a ir a ver... qué tal está la pintana... aquí los personajes... como que... tienen el pie... atrapado en el... en el cemento... ya... ahora... concentración... y... sin caerla... sobre todo... en el descenso... y eso es lo que me... preocupa... también en la parte de la foto... y la... la viga... y se supone... ya nos vamos capitán... nos vamos directo a... la pintana... estamos aquí... listos... vamos a... poner la solicitud... pedimos solicitud... pedimos solicitud... vamos a esperar la autorización... ya... me aprobaron... la salida al sur... viento... 232 a 5... no... no entendí un carajo... 232 a 5... a 5... no sé qué... significa... ehh... para confirmar... no autorice... no... autoriza... autoriza... ah... no sé por qué... no le doy al... al enter... y no autoriza... tal... quizás como que ya... te bloquean... el botón... dice... ya no autorizaste... ya... ya está ahí... ya no... no podía hacer nada... ya... nos vamos... despegue... como siempre... de Chile... esto ya... dominado... quizás igualmente lo hago mal... qué sé yo... esta sensación es fantástica... ya estamos volando... y nos vamos directo a la pintana... tengo que ascender... ahí me está diciendo... 2300 dice... estoy viendo en el mapa a la izquierda... sí... 2300... sí... porque aquí te dice... haciendo 800 metros... pero... aquí voy... entonces esto no son metros... o sea... 800 metros son 2600... sí... ya... nos vamos a la pintana... eh... voy a acordarme... como de frenar un poco... llegando... al destino... porque lo más probable es que también... nos van a hacer nuevamente... hacer ese giro... para que las personas... saquen sus fotos... y todo eso... bueno... aquí esta zona... yo ya la... la reconozco... no quiero liguear donde vivo... no quiero liguear donde vivo... pero toda esta zona... ya la... la reconozco... nos vamos a la pintana... nos vamos a la pintana... a ver... su espectacularidad... este es como... vamos a hacer... un... un modo carrera... donde la gente... pueda ver lugares... espectaculares... de su... de su ciudad... y... y... literalmente... están pensando en... en Gringolandia... en Europa... vamos a conocer... París... el... vamos a conocer... tanto tanto... aquí en Santiago... vamos a conocer... la pintana... vamos a conocer... eh... colina... y básicamente... son puras... casas residenciales... no hay monumento... no hay nada... no hay nada... tan fantástico... pero en la sencillez... está la... está lo magnífico... aquí ya estamos pasando... por Vicuña McKenna... creo... o Avenida... o Avenida... o Avenida de la Florida... una de las dos... no sé... creo que es... Vicuña McKenna... vamos a ver... si ya se ve el... si... este es Vicuña... no... esta es Avenida... y la próxima es Vicuña... creo que hoy... un poquito más bajo... de lo que debería ir... según las flechas azules... pero... tampoco tan mal... o sea... voy... pues... relativamente bien... o sea... ellos no me están pidiendo... ninguna altura... y esto es el crucero... esto es... lo más fácil... ya estamos... tranquilos aquí... con el avión... esto es lo más fácil de hacer... nos sentimos realmente seguros... pero... no hay... sensación de vértigo... en absoluto... sí... sí... aquí estamos viajando... con... con un gran piloto... eso sí... en el aterrizaje... con mucho cuidado... porque... ahí siempre la cago... y... ya... queda poquito... para... la pintana... está tan tranquilo... que... siento que estamos... en una película... si... la película... va a ser... cuando... hagamos el descenso... va a parecer película... de... terrorista... es que... el descenso... puta que lo hago mal... ahí van a ver... ahí van a ver... la película... ahora tengo que descender un poco... y voy frenando también un poco... o sea... desacelerando... para poder... eh... yo... estoy seguro que nos van a hacer hacer... ese giro... para que la gente tome foto... entonces hay que ir preparándose... ya... este es el acceso sur... obviamente... la carretera... se nota... ahí se ven los... los autos... camioncitos... y toda esa parte... tiene harto de... zonas verdes... todavía... todavía no se ve nada... han urbanizado... bastantes lugares... bueno... ahí está la facultad de... agricultura... creo que también... de... de la Chile... entonces... hay... 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 estas zonas rurales... ahí... bueno... semi-rurales... podríamos decir... parcelas que todavía no... no se venden... eh... ya... tengo que hacer el... lo mismo... el circuito... no sé si partir por la izquierda... o por la derecha... eh... ahí está difícil... porque luego tengo que volver acá... creo que por la derecha... me indica esto... ya nos vamos por la derecha... tenemos ya la altitud... y ahora me falta fijar... eh... vamos a intentar... dar las vueltas... pero ya me... ya en las vueltas... siempre se me va... o más abajo... más arriba del avión... aquí intentemos suavecito... aprendí 20 grados... por lo menos... ahí estoy viendo en el... en la pantalla... y vamos a intentar... mantener ahí... la velocidad... unos... me está contando... creo que un intervalo... entre 78... 81... de estar... estar bajo los 80... iríamos súper bien... aquí creo que bajé... demasiado la velocidad... y no quiero perder altura tampoco... vamos bien... aquí mi compa... sacando la foto... ahí en las plazas... donde... en las plazas... donde... donde... no sé qué... qué cosa... habrá hecho... eh... en el liceo... ahí... de la pintana... recordando... toda su infancia... y ahora... giramos... giramos... aquí... sacándole foto... a toda la zona residencial... qué bonita... se ve la cordillera... ¿sabes aquel film... donde el wizard... viaja alrededor... en un gigante... esto es así... excepto que... el wizard... no tenía una vela... pero creo que... el modo misión... te cambia el clima... te cambia todo... o sea... no es realista... o sea... no está en modo real... porque cuando... yo entro en modo libre... está totalmente diferente... todo... entonces... se nota... la diferencia... entonces... aquí... seguimos... vamos a girar... creo que lo estamos haciendo súper bien... o sea... hemos mantenido la altitud... y... mantenernos también en la altura... y velocidad... y ahora voy a subir... voy a contactar con el ATC... y nos vamos... ya... ahora se viene lo más difícil... Cessna... Cessna... Charlie... 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 Victor... Papa Tower... Esperemos no... fallar... ahí está con la nieve... pero esto debe ser... fotos del... como de... como de... junio... me da la impresión... que son como fotos de junio... julio... cuando... cuando... bueno... eh... todavía había nieve... en la cordillera... metinte... que es como de esa... ahí va la señora... la veo como... con un miedo... señora... confíe en su piloto... vamos a intentar... eh... hacerlo lo mejor posible... eh... no soy un piloto S tier... ni A tier... pero estamos en la B... estamos... estamos... poco a poco casi llegando a la A... y... cada vez... mejorando... porque es la idea... o sea... yo quiero... mejorar... y... eh... hacerlo... cada vez mejor... luego vamos a ver... eh... todo esto de piloto comercial... eh... después cada vez hay que ir aprendiendo más cosas... vamos a ver... pero sería... para mí... lo ideal sería... no sé... imagínate hacer una misión de cargo... en un Airbus... o Boeing... eh... desde Santiago... a... no sé... a... a... a Punta Arena... jajaja... o a... a... a Puerto Montt... Valdivia... o al norte... a Arica... si... lleva mercancías... eh... no sé... remedios... medicamentos... qué sé yo... ya... eso ya sería un nivel de rol... y un nivel... como de misión... súper... eh... genial... aquí estamos... sobrevolando la Florida... ufff... se me fue... no sé por qué hace... como estas cosas... aquí está la quebrada de Mapul... se nota... ahí se ven los embalse... sí... porque si eso era la... sí... esos son la... el embalse... lo que se ve ahí al frente... y esto es Mapul la Florida... alto... se nota... y luego Peñalolén... ya veo el aeropuerto... de hecho... igual aquí... en el aeropuerto de Toda Lava... los aviones... pasan mucho... por muchas zonas residencial... no sé qué... cómo estará como... las... las reglas de vuelo... porque... yo igual siento... bueno... yo vivo... por el sector... precordillera... y ya no pasan tanto aviones... como... como antes... y si pasan... ahora pasan muy cerca... como... bueno... más cerca de la cordillera... o sea... podríamos decir... por donde estoy volando ahora... pasan por ahí... y antes pasaban... un poquito más... hacia el interior... entonces... no sé... cómo... cómo habrá cambiado eso... vamos... ahora... al tramo final... hay que abordarse... los flaps... hay que abordarse... de bajar el... la revolución del... del motor... lo RPM... y... si... es que tengo que bajar eso... para que cuando yo descienda... no gane tanta velocidad... o sea... la velocidad que gane... sea mínima... o me mantenga... entonces... tengo que bajar la RPM... y... acordarme los flaps... sí o sí acordarme los flaps... ya... vamos... agarrar bien el control... eh... sin dudar tanto... sin movimiento tan brusco... y nos vamos al tramo final... se viene... tramo final... curva... y... estamos... creo que voy... más bajo... de lo que debería... un pelín... más bajo... unos 500 metros... pero... tengo que... adaptarnos... o sea... tengo que ser... más... más... más bajo... unos 500 metros... precavido... intentar... bajar... quizá un poquito antes... para no ganar tanta velocidad... voy en... ochenta y tanto... eh... contacto con el ATC... hago un giro... intentar mantener... mantén... mantén ahí al medio... bien... mantengo bien... vamos por aquí... ochenta... aprendí que es a los 65... de velocidad... eso es lo que te hice como en la práctica... unos 65 nubes... súper bueno para aterrizar... buena velocidad... ya estoy... ganando mucha velocidad... eh... baja baja baja... RPM... ya... ya la bajé un poquito... flaps 20... debería poner otro flaps ahora... no... porque voy muy rápido... creo... es que eso después te penaliza... no sé... ya pero voy bien... sesenta y... tanto... en la curva ahí... siempre... bajé muy brusco... vamos bajando... debería... vamos descendiendo... y la velocidad no... no se mueve mucho... como ven... o sea... sí hay que descender... y creo que se hubiera puesto un flaps más... pero no lo quiero poner... porque me pueden... penalizar... porque no sé a qué velocidad... tengo que ir con flaps 3... ya... sesenta sí... puse flaps 3... bajo totalmente ahora... aterrizar... no sé... tira para arriba... ay... no caí... como sacó el papa... ah... pensé que había tocado ya... vaya aterrizaje... sí... es que pensé que había tocado ya... y no... y caí... pero como sacó el papa... con las tres ruedas... tengo que caer con dos ruedas... y después con la... con la de adelante... bueno... pero al menos... no me fui... al fin del mundo... eh... pude aterrizar bien... y... vamos a... esperar... entonces... hacemos... esto... presiono el top... para solicitar... y... me voy a saltar... porque creo que... hay mucho problema... de textura... y de... de choque... los caminos... no son tan correctos... entonces... eso... lo vamos a... a saltar... y yo creo que... vamos a ir dejando el capítulo... por acá... vamos a ver qué nota... nos ponen... 100% de suavidad... uff... el aterrizaje... una mierda... el aterrizaje... y tres velocidades máximas... con Flaustendio... oh... es que sí... bueno... pero llegamos las... no... no llegamos las... soy una B... no... si soy... tier B... el aterrizaje... iba bien... pero me... pensé que había tocado... suelo y... y... y caí como caja... qué bonito hacer la foto... con la avioneta... tu piloto ahí... y la cordillera atrás... es súper bonito... bueno... bueno... sí... calidad de las vistas... bien... el aterrizaje... tengo que mejorar... en el aterrizaje... yo estoy... vamos a ver... si subo de nivel... todavía no puedo hacer... la misión especial... y subo a nivel... 4... harta experiencia... y hay que... seguir... en el aterrizaje... lo tengo que... seguir... mejorando... que es mi... es mi debilidad... yo creo que... es la parte más difícil... así que... vamos... yo creo que... hasta aquí... vamos a dejar... el capítulo... de hoy... ya puedo sacar... la licencia de piloto comercial... pero creo que... no tiene sentido... intentar hacer el examen... si... eh... soy... soy un novato... o sea... voy a intentar... hacer todas estas prácticas... luego... offline... intentar... ir... practicando... los aterrizajes... eh... voy a ir... intentando hacer estas cosas... para ir... mejorando un poquito... y sentirme más seguro... para luego... hacer... el... el... vuelo... ya... comercial... entonces... próximo capítulo... vamos a estar... viajando... que creo... en Viña del Mar... Valparaíso... y quizás... San Felipe... yo creo que... dos misiones... alcanza bien... para un capítulo... casi de 40 minutos... y vamos a ir... poco a poco... viendo todas las zonas... de Chile... esperemos... San Antonio... luego está... Rancagua... Machalí... eh... Colina... ya lo vimos... San Felipe... Vía Alemana... y... creo que... luego de hacer... esas dos... misiones... creo que... se nos va... extender aún más... el radio... para poder hacer... seguir explorando... Chile... y... haciendo misiones... que yo creo que... es lo más entretenido... entonces... hasta aquí el vídeo de hoy... nos estamos viendo en el próximo... capítulo... que estén bien... chau chau...